¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Nos vamos a enfrentar a la araña madre que te dropea ciertas cosas para craftearte algunos de los ítems más poco comunes de todo el juego Y luego también nos enfrentamos a la mantis que es como yo creo que es el personaje o sea el boss más difícil de todo el juego Y de hecho vais a notar que es de lo más difícil que nos hemos encontrado Así que nada aquí tenéis los mejores momentos cuando aquí en cooperativo con Lombard Los mejores momentos como siempre grabados aquí en directo con todos vosotros ¡Empecemos! ¡Mis jefes de Ominent! ¡Pero si yo no trabajo para Ominent! ¿Qué es esto? Bueno, espera, espera, no, todavía no, todavía no Espera un momento, vamos a... A ver qué hay por aquí ¡Eh! ¡El pulgui! Una nota que detalla cómo aprovechar las propiedades de refrigeración natural de los caramelos de menta ¡Ah! ¿Esto es para hacer la nevera? Porque me suena que hay una nevera en el juego ¡La nevera! ¡He conseguido la nevera, chicos! Pues nada, vamos a abrir esto de aquí Vale, ahora viene la verdadera pelea, ¿o qué es esto? ¡No, señor! ¡El hombre pasa! Y creo que se te ha quedado pequeño el tarro, eh Tampoco... Por cierto, ¿es cosa mía o es franco con gafas? ¡Españoles! ¿Qué le ha pasado a este señor? No eres quien esperaba, disculpa por todo Pensaba que erais agentes de Ominet Vení a por mí... Ah, que venían a por mí de una vez ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Hace mucho que nadie se preocupa por mis sentimientos De si estoy bien Final bueno No, la verdad es que no estoy bien, nada bien ¡Oh, qué te he hecho! Era el director Shmector Que es el malo, ¿no? Shmector, por supuesto Siempre es Shmector ¿Quién si no? Por desgracia sigo cargando Con la responsabilidad de mi creación Y el dolor que ha causado Y pensar que os han metido en todo esto A unas criaturitas como vosotros Casi de la misma edad que Sara O TOTOR ¿En qué me he convertido? Amenazando de muerte a niños Igualmente ¿Qué haces aquí? Es una larga historia Me parece bien Seguro que has vivido cosas terribles Antes de venir aquí Cosas terribles que sin duda son culpa mía Nunca fue mi intención hacerle daño a nadie Sé que no me lo merezco Pero espero que algún día puedas perdonarme Hablando de perdón Por favor, disculpa mi arrugada imagen Esto de estar pasado Ha hecho estragos en mi cuerpo Está pasado literalmente Es una pasa Mi cápsula de soporte es lo único que impide Que acabe como una pasa Aún más de lo que ya está Háblame de convertirte en pasa Como una uva al sol Pueden convertirme en una pasa Si me permites verificar tu polgi Llevas meses en el patio Ya deberías estar bien pasado Vale, a mí no me ha afectado Lo que le pasó a él Según mi investigación No hay ningún tipo de inmunidad Sin embargo, aquí estás Igual, al ser jóvenes Vuestros cuerpos son más resistentes Más que otros Ah, por eso Omnit experimentaba con niños Lo que significa ¿Shmector encontró una cura? Eso creo Caray Por mucho que lo odie Debo admitir que Shmector es brillante A su manera Aunque sus métodos pueden llegar A ser bastante desagradables No podemos descartar la posibilidad De que lo haya hecho ¿Eso significa que aún hay esperanza para mí? ¿Por qué te estás escondiendo? Cuando la pacificación se descontroló Me di cuenta de que tenía que encontrar Una cura antes de que fuera demasiado tarde Me escondí aquí Lejos de tantas miradas curiosas Omnit siempre me ha querido robar el trabajo Nunca admitirán su valor y grandeza Siempre... Pero siempre lo quieren Sobre todo Shmector He cometido muchos errores en mi vida Demasiados, la verdad Pero uno que nunca volveré a cometer Es permitir que mis descubrimientos Caigan en manos de esa empresa Si debo morir por ello Que así sea Bueno, no sé ¿Qué era el ormínido? Mi cuerpo se ha marchitado Creé el ormínido Para utilizarlo como un cuerpo temporal Y poder continuar mi trabajo Pero no me esperaba Que los instintos del insecto siguieran ahí Mucho menos que ganara consciencia Perdí el control casi de inmediato Como siempre Mis mayores éxitos Van seguidos de mis mayores fracasos Wendell Tully Esposo, padre científico Solo tuvo éxito al final Y tu familia Vamos a hacerte la conversación Ya puestos Es de lo que más me arrepiento Ojalá pudiera hacer algo Para volver atrás en el tiempo ¿Una especie de máquina del tiempo? La ciencia parece dejar bastante claro Que es imposible Aún así También pensaba Que la reducción del espacio covalente No podía hacerse realidad Pero me estoy yendo por las ramas Aunque fuera a casa ahora Mi familia no me reconocería Trudy no vería al hombre con el que se casó A mis hijos les causaría rechazo A la bolsa de piel Que habla con la voz de su padre Necesito irme a casa Por supuesto Tus padres deben estar muy preocupados El proceso no es difícil Solo tienes que preparar un cóctel reconstituyente En la máquina javamática ¿Cuál es la receta? El proceso de reconstrucción es sumamente agotador Para los objetos vivos Necesitarás suficientes nutrientes y proteínas Para sobrevivir a la expansión Y recobrar tu tamaño original Utilizamos la célula reconstituyente Para regular la expansión Por medio del cóctel secreto Los ingredientes del cóctel Como la queratina de las uñas de los pies Fortalecen la estructura ósea al crecer El problemilla de la sobreexpansión Si el sujeto crece demasiado rápido Es más propenso a la sobreexpansión O explotar Para contrarrestar esto Hay que añadir infusiones de dióxido de carbono a la mezcla Afortunadamente he encontrado Un ingrediente secreto Que sirve a la perfección para eso Ciencia a la parrilla Tengo un montón de ciencia bruta No, no, no No, no, ciencia bruta no Ciencia a la parrilla La ciencia bruta representa La esencia del ingenio Bruta en inglés raw Significa también cruda Dice no, no ciencia cruda Ciencia a la brasa Ciencia cocinada La ciencia bruta representa La esencia del ingenio Pero al arrojarla sobre las brasas del fuego Se templa con las llamas Se moldea con la espátula de Brasabot Y emerge algo más grande Regordete y jugoso Un buen culito Ciencia a la parrilla Me recuerda a las barbacoas Que hacíamos en el patio trasero Oh, Trudisara Thor Lo último de ciencia a la parrilla Está en la cámara frigorífica de allí Ah, está aquí al lado Al otro momento Hasta Haya Abejonar Yo tengo un montón de comida aquí Esto lo puedo eliminar A ver, de comida voy bien y tal ¡Comida! Aquí hay uno de comida de cada uno Pero bueno, esto realmente es comida normal No me hace falta A ver La arrojarla Claro, y como son ninguno repetido Me ocupan un montón de espacio Lo de la curatina creo que lo puedo tirar ya también No, no creo que me haga falta ahora En fin Joder Bueno, hace falta que me lleve toda la mierda esta Que sabe mi minga Hongozpacho Hamburguesa de escarabajo La hamburguesa la quiero Tortíniga me la como Hamburguesa esta Pues ya veré Ya veré A ver Ya tengo la mierda esta He conseguido un poco de ciencia de la parrilla Ya tenemos todo lo que necesitamos para proceder Te llevaré a casa, te lo prometo Pero un momento Pero todavía no quiero Porque todavía me quedan cosas por conseguir No nos precipitemos Lo más importante es llevarte a casa Tenemos que ir a la máquina jabomática del patio superior Allí podemos mezclar el cóctel de constituyente necesario Para ejecutar el revo con seguridad Vale, o sea, todavía tendré que llegar a otro sitio ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en la cabeza? Ah, mira, ese me ayuda Atacando ¿Qué miedo tiene la hormiga esta en la cabeza? ¿Esas hormigas siempre han tenido eso? Mantisteriosa desconocida Sientes como si un extraño aliado estuviera siempre protegiéndote Mantisteriosa Que es una mantis misteriosa Que viene ahora conmigo ¡Eh, mira, mira las hormigas! ¿Por qué ahora las hormigas estas llevan Llevan la mierda esa? ¿Por qué las hormigas estas Llevan el chip prodigioso? Eh, ¿y las arañas? ¿Qué ha pasado aquí ahora? ¿Por qué vienen las abejas ahora por mí también? ¡Me voy de aquí! ¡Que la cosa se pone rara! No, no Oye, ¿es cosa mía o ahora Todas las criaturas Vienen a por mí? No, mosquitos Mosquitos de los cojones De los cojones En paz ¿Pero me atacan a mí o atacan a Wendell? Me atacan a mí, me atacan a mí ¡Vejanme en paz! Van a matar a la pasa Al hombre pasa Al Wendell Wendell se ha convertido En enemigo público número uno ¿Este sitio qué es? ¿Qué sitio es este? ¿Yo he estado aquí antes? ¡Ah! ¿Qué sitio es este? Yo no he estado aquí nunca ¿What? ¡Uh! Mira, más chicle Aquí no había estado Es parte de... Bueno, del hormiguero, ¿no? Porque habían arañas ¿Un arañero? Pues mira Un sitio nuevo Que no había visto hasta ahora Me ha dado solo un... Ah, no Dos trocitos de chicle Aquí tiene pinta... Bueno, no hay diente Porque me lo marcaría Ahí hay como mucho Un chip de estos Un pulgue No, pero tampoco es aquí ¿O sí que es aquí? ¿Qué? Me pone que estoy al ladísimo De un pulgue Y debería de verlo Porque brilla Ah, está aquí, está aquí Vale, eso es para cambiar Los colores, por cierto Tampoco es para mucho más Vale, vamos a ir dándole ya Hostia Un poco grande Pero un momento Chan, chan Hostia Qué pena, tío Que me... O sea, bueno Realmente queda guay ¿Puedes mover la cámara Y mirar dónde estoy yo? Parece que me ha atravesado La puta cara Y estoy muerto Sí De aquí puedo sacar una foto Le veo el ojete Tiene el ojete muy bien hecho Un gano muy bien diseñado Dale, dale No, no me gase a por mí No, el escudo ¿Cómo era lo de mirar? ¿La cosa mirar no me hace una mierda de daño? Escudo Matriarca Me voy a separar Y voy a ver La ficha de la matriarca ¿Vale? Hostia Nos ha cerrado Qué puta Nos ha cerrado Vale, vale Que no la... No la bobees ahí Matriarca Hacen un poquito daño No hace veneno Ormínido Qué guapo, tío El Ormínido No, no veo la matriarca Si me va a matar Avísame Que no, yo no veo Matriarca Debilidades cortante y picante Bueno, vamos a... Hostia Pues con la espada La vas a aniquilar Sí, sí, sí Yo de hecho Le he quitado ya Un buen porcentaje de vida Y no me hace una mierda de daño Claro, llevo una... Madre mía, chaval Lo que le estás haciendo ahí Ha soltado arañicas de estas Me ha bajado la resistencia Pero, tío Que le quieren criar de baña, ¿no? A ver, le puedo tirar de esto, chaval Claro, métele con eso Y ya, ¿verdad? A ver cuánto lo quito Un ataque cargado ¡Ja! Bueno, tengo que tener cuidado De no dar a ti también Me ha enchufado el veneno ¡Oh, oh, oh! Pero si no, envenena Envenenan las pequeñitas, creo No, 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 me envenena Pues a mí no... Bueno, igual es que su segunda forma Sí que envenena Depende del ataque ¡Oh! ¿Han visto qué tremendo bloqueo Brutal? No, 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 no Voy matando a las arándicas estas de aquí Creo que me voy a poner Un momentito esto A ver si recupero ¡Oh! Hostia, me ha tirado el suelo El animal Sí, cuando te cugres Y el escudo lo tienes al mínimo Te... Te deja como medio estuneado Música de jefe del Den Ring, ¿eh? A ver, si me puedo acercar a ti No, no, ven ¡No! ¡Ha atacado! ¡No! ¡Ah! ¡Han las putas arañitas! Bueno, la verdad es que con el fuego La vamos a... A churruscar ¡Ah! Que son tres ataques ¡Ah! Te he dado ¡Esta! ¡Hasta de puta! ¡Hasta de puta! ¡Hostia! ¡Que lo lata usted, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Qué puta, man! Me voy a poner esto para robar ¡Pero vicio! Creo que te he dado yo ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Se me explotó una bola después ¡No, no! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡No, no vas a poder! Hay muchos araños ¡Cali! Me tenía que haber puesto resistencia al fuego ¡Ja, ja, ja! Resistencia al vicio ¡Ja, ja, ja! Ah, creo que sí que la matamos aquí un momentito ahora ¡Ah, me cubrí tarde! La verdad es que me hace muy poquito daño, eh ¡No, hombre! ¡No me pongo ese culo de la cara! ¡Eh, ataca a Wendell también! ¡Eh, levántame, 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 seis! Pues ahora puede ir Yo creo... Ahora me he vuelto a coger el... El... Va a saltar Cuidado ¡Nada, tía, tía, tía! Nada, nada, nada ¡Mátala, tía! ¡Me morí! Lo malo va a ser volver a ir ¡Pow! ¡Yo, a ver eso! ¿Qué dice? Pero si de cinco ataques cargados la mate ¿Por qué viene por mí? Ya no lo he levado ¡Señora! A ver, arañitas ¡Aaah! Mientras venga por mí, yo... Yo me... ¡Sí! Y ahora que va por ti La intento pegar ¡Aaah! ¡Ah, eh! ¡Uff! Ahí estamos ¡Uff! Me curo ¡No puede pasar! ¡Ahora me las arañicas de por aquí! Bueno, tú con la katana tienes que estar haciendo mira también, ¿no? No, hasta el principio me ha dado la sensación Pero ahora no lo veo Pero es que al principio tiene menos defensa o algo Ahora está en su forma poderosa Yo es que creo que está como muy alta, tío Y no le doy todos los ataques Me da esa sensación Puede ser Igual abrigo y limpio Igual abrigo y limpio Igual abrigo y limpio Ah, creo ya, eh Mira, con este ataque la matamos ¡Aaah! ¡Reviétala, reviétala ahí! ¡En tu cara! ¡In your face! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos! ¡No me han matado de puto milagros! ¡Uf! Hubiese sido... La hostia Se ha pasado la bola También te digo Han matado cinco arañas pequeñas Ha estado realmente bien el ataque Pero vamos Vale Veneno de matriarca Pedazo de matriarca Pedazo de matriarca, sí Hemos desbloqueado una mutación ¿Qué hace la mutación esa? ¿Qué? Yo creo Sí ¿Seguro? Sí, una mutación de... ¿Cómo se llama? ¿Por aquí arriba? No, no la veo Se llama... Amor de madre o algo así No me acuerdo cómo era Instinto maternal Tus cuerdas vocales se estiran Hasta ser capaces de reproducir Las llamadas maternales De las crías de araña Bueno, habrá que probar esta Está movida O sea, atraes arañicas ¡Hostia! Y ni siquiera tenía puesto La mutación de mago Nivel 3, ¿sabes? Si lo llega a tener La destruimos Te doy el mazo de sal Voy yo con la ballesta No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, espera de momento Que me voy a cambiar las espas La graba y si vemos que sale mal Pues cambiamos Ya ves Tiene unas cuantas barras de vida Unas pocas Unas poquitas Hostia Hostia, me veo la gaza No está laqueando de la leche Sí, sí, pega la gaza Creo que me ha metido sangrado Hostia Me ha reventado A dormir Y no me vas a por lanzar ¿Cómo va? A través del muro A través del muro Lo vas a matar No, 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 no Aaaaaaah Hostia, mata Podría que ir con la culo Sí, sí Además mete un sangrado Hostia Aaaaaaah Ojo, menudo Ojo Pues se ha quedado buggeado Al otro lado del muro Yo creo que le da tiempo O sea, yo diría que si Nos ponemos así En este ladito Y disparándole flechas Sí que le No sé O sea Se ha quedado Se ha quedado Mira, no te muevas No te muevas Maldito Wendel Espera, espera, espera Mira, hasta aquí le puedo Le puedo ir dando Se ha quedado tranquilito A ver, Wendel Si no ves que estoy Estoy con la ballesta No pases por delante Que he disparado Y le ha dado a él Y ha caído la flecha Delante de mí Aaaaaaah Aaaaaaah Música épica Ayola ahí Fumando ¡Ahí va! ¡Se desbuggeó! A ver, ya no es que sí Que le podemos Aaaaaah Vamos a darle un poco Y Uy, 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 uy No, me ha reventado O sea La locura No lo sé Ni siquiera Si vas a poder Lo que tienes que conseguir Es que se vaya Al otro lado del árbol Y que se quede ahí Pegándola O sea Al árbol Se le va a quedar ¡Ah, ah! ¿Me ha salido, señora? Justo eso A ver, ya lo que tengo Que todo Y ahora Si te pegas al árbol Y estiras Debería de quedarse Atrapada No lo sé No lo sé Si no mira atrás No existe Si no mira No existe ¡Aaaaaah! ¡Espetacular! A ver, tírate Sí que existe Sí Nada, nada ¡No! Se cierra Una caquita Mira, pero ahí Baja ¿Eh? Maldito Wendel Madre De una prácticamente Me lo quitan Y ya tengo Es que se ha exagerado El daño Me hace No, yo necesito otra armadura Con la de Bueno, por subirla Ahora No miro No miro La veo muy cerca No, no, no No está atacando Se ha quedado muy bien No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Aprovechemos el momento Disfrutemos De este momento De tranquilidad Y pasión Se ha acabado Hostia Había otras cosas Voy a intentar llevarme yo El agro Con esta vida Me va a dar A ver Wendel Que parte No pases Por delante de mí A ver Junto a mi lado Un buenísimo Lo bueno es que De vez en cuando Ataca a Wendel Yo no sé Si se está atacando A Wendel No te enfades No te he visto Perdón No, no, no Tú dale Tú dale A esta señora Dale Si me doy Si me doy la vuelta Me fumo O sea, no No puedo darme la vuelta En ningún momento Sí, sí Perfecto No viene Si viene Si viene Oh, Dios mío Me da tiempo Quedarme a uno de vida A ver si Mete sangrado Deja Puta Esto es el suelo Es verdad Nos podemos poner la mutación Del mant Que por lo menos Le vaya distrayendo Vale Grabo Baja por aquí arriba Espérate 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 Lo que te iba a decir Es que si me da sangre Me da un arma a distancia Y cada uno Hago un arma a distancia Pero no lo podemos manejar Me puedo poner yo Adelante Oye Ya está Espérate Tengo los batidos Estos Oye Como me ha dado Es daña No sé si te voy a dar Le estoy haciendo Todo Puto Parry ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Déjame paz Voy a ver si la puedo mirar Tenemos que no me reviente Mientras miro A ver Debilidad es al lado Te parece una fiesta Pero esta Y tiene resistencia picante Resistencia picante Solo tiene Mucho año no le hago Pero es que lo bueno es que Si saco la ballesta No me puedo cubrir Pero con el mazo ese Si Que me he hecho Te tira al suelo Y ya está Te tira al suelo O sea Como que pego un grito Y te tira al suelo Eso me Es un 95% del Espudo El suelo Eh Que se ha tecido Que me ha ralentizado La hostia No, 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 no No veo nada Ah Hola buenas Buenas Voy a por Wendel Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahora No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no De repente se me ha ido hasta la música de hecho Si Ay, no No quería hacer eso Si, si, si No, no Mira, el polvo este es que ralentiza un huevo Si, si Y como tiene tanta partícula También te cuna el ordenador ¿Qué dices? Me he muerto Pero Te estaba atacando a ti Ataque Te tiene más área que su puta madre Ahora le doy la vuelta chaval Hay que venir más equipado Te re chuchito Quiero ver a alguno Que se le haya hecho solo Que han muertísimo De hecho no me han hecho apenas daño Hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado y queréis más Dadle a like Suscribos para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Adiós Gracias por ver el video.